Música ¿Cómo vais? Bien Che, vamos a hacer un brownie de banana vegano Bueno ¿Está bien? Así que no va a ser un brownie Si querés un brownie de verdad te vas para atrás A ver mis videos anteriores y ahí tenés un brownie que es estupendo ¿Ves estas bananas que están que parecen? ¡Ay, mi girl! Ya teníamos unas bananas que las eliminaban Sí, tenemos las bananas Y esto, hiper, súper recontra maduro Que ya no las come nadie Entonces vamos a hacer un brownie vegano ¿Sí? Banana Las cantidades van siempre al final Aceite Lo vamos a poner aquí Vamos a hacer todo de un tirón Para que sea rapidón Esto es un run run Nada más Listo Si le quedan unos pendejísimos Genial No lo hagas todo a agua ¿Ok? Saquemos de este Tag, 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 tag Esta es realmente fácil Así que no me vas a decir Que no lo podés hacer Mira Aquí tengo harina cacao y azúcar y vainilla que al pedo en su sitio para mostrarte eso pero soy ensuciador cereal porque después yo soy ensuciador en mi otra vida a trabajar el ensuciador cereal muy bien claro vainilla mira vale lo ves o te hago sombra a la hora aquí azúcar y esto es nada más que esto o sea o si o que es laburo se echó al revés soy un ladri o sea no pensar ladri ponete a laburar que subí un vídeo mezclando banana con bueno cacao de buena calidad y como es vegano acuérdate que no sea con leche por supuesto si compras cacao cacao no es con leche pero no usé chocolate con leche quiero decir para tirarla acá dentro no derritas chocolate con leche y si no a cero y que está más el otro que lleva huevo y manteca y ya está si mira cómo se transforma ya en un color de cacao repulenta papá listo y ahora harina cia el polvo de los dioses mira o que observa con que observa cómo se empieza a embelesar tampoco lleva mucho no no es sólo así rapidito sí por eso este es fácil sea ya también no tenés banana lo puede hacer con manzana lo puede ser con poroto negro pero tengo que tenerlos por otro cocido o sea ya pero bueno hacelo de lo que quieras ya está ché sí o sea sí mira chau esto es una fuente de vidrio o no puedo decir la marca que es si querés simplemente la aceita es un poquito yo le puse papel también entonces está aceitado de abajo y de arriba sí 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 como cuando te vas a pescar y no tenés papel igual sí el horno prendido hay un olorcito entre el choco y la banana acá hiper genial bueno ya está el chabón le sacaba hasta lo último era repijotero por supuesto que si son muchos del doble de medida el triple no bueno igual tengo para tirar para arriba la cabeza es lo que me sobra cabeza y panza para todo el mundo listo así como está horno medio entre 20 minutos y media hora dependiendo el horno vas lo pinchas y cuando salga está casi seco porque éste no es un brownie común es un brownie de banana pero igual que no esté seco así porque después lo vemos listo cortame por favor que me voy para la horno hola hola mira ya está no frío está tibia pero vamos a terminarlo entonces yo pensé así mira voy a usar la parte de atrás de nada porque como esto tiene aceite si lo apoyamos en la tabla o en una madera esto yo ya lo usé recién porque ahora te voy a mostrar pero la haces así ves para despegarlo porque si no se te va a romper esta la retiramos y ahora está apenas tibio todavía y lo vamos a cortar cuadraditos ni mierda que me salió un parecido no no importa no sabe lo de una banana que sale de acá qué rico o aquí vamos a levantar algunos en un platito minúscula te gustó si eso para mí está estaba muy mirada vez acá tiene un pedacito de banana viste por eso te digo que no la rompa toda espera porque creo que cantar una hormiga maldición por no tener huevo por no tener manteca no por no tener esto no nosotras la receta bueno eso quise decir aunque no soy corto de palabras chicos ya lo explico ahí lo tenés listo brownie vegano de banana hacelo está genial este todavía está tibio suscríbete pregúntame escribí me tiene saludarme compartilo y todo lo que quieras si nos vemos la próxima que no sabremos dónde caeremos qué comida proponga no no propongan nada siempre para ti dale nos vemos adiós